¿Sabíais que antes de nacer nos pasamos nueve meses dentro de la barriga de nuestra madre? ¡Qué paciencia tienen que tener las pobres, eh! El otro día me lo explicaba mi mamá. Oye, mamá. Dime, Virginia, ¿qué quieres? Me dijiste que el óvulo y el espermatozoide que se juntan para que nazca un niño son muy pequeños, ¿verdad? Pequeñísimos. Un óvulo es un puntito diminuto que apenas se puede ver con una lupa. Y el espermatozoide es mucho más pequeño y solo se puede ver con microscopio. ¿Y cómo es posible que de una cosa tan pequeñísima salga un niño? Porque ese óvulo que se ha unido con un espermatozoide es como una semilla. Ya sabes que de una semilla muy pequeña puede acabar saliendo un árbol enorme. ¿Lo has entendido? Pero la semilla para crecer se alimenta de lo que hay en la tierra y tarda mucho en convertirse en árbol. También un niño tarda mucho en formarse, nada menos que nueve meses. ¡Oh! Al principio es tan pequeño que la madre ni se da cuenta de que lo lleva dentro. No es más que un puntito pegado a la pared del útero. Durante el primer mes ese puntito alimentándose de lo que come la madre se convierte en un ser diminuto del tamaño de un diente. A pesar de ser tan pequeño ya empiezan a salirle los brazos, las piernas, la nariz y los ojos. Al final del segundo mes tiene dedos, codos y rodillas y una cara pequeña pero completa. Durante el tercer mes se desarrollan las cuerdas vocales que luego le servirán para hacer preguntas como tú. Al cuarto mes es tan grande como la mano de una persona mayor y empieza a moverse. En el quinto mes le sale un poco de pelo y le crecen las uñas de los pies y de las manos. Al sexto mes se le abren los ojos, aunque no puede ver nada porque está muy oscuro dentro del vientre de su mamá. Al séptimo mes pesa aproximadamente un kilo y medio y se va colocando cabeza abajo preparándose para salir. Durante el octavo y el noveno mes se va haciendo más grande y más fuerte hasta pesar unos tres kilos y medio. Y ya está listo para nacer. ¿Y no es muy molesto tener una cosa tan grande dentro de la barriga? Bueno, un poco, pero también es muy gratificante. Entre la madre y el hijo se establece una relación muy especial, por eso se quiere tanto a los hijos. ¿Y yo te molesté mucho cuando estaba dentro de tu barriga? No, hijita, te portaste muy bien. Virginia, ¿vienes a jugar? Sí, ya voy. ¿Te duele la barriga? No, pero mi barriga ahora me parece muy importante. No, porque me parece muy feliz. No, pero mi barriga ahora me parece muy feliz. Gracias.